Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Giras ¿Cuándo van a tener Giras? ¿Perdad? Giras, conciertos Giras Bueno, ahorita viene lo de la Sonora que estamos felices y luego lo de Bondi y empezamos a, bueno, vamos a estar trabajando mucho en el interior, creo que llegamos por Veracruz, Acapulco, hay muchas cosas, triple de blog.dln.com.mx para que puedan ver ahí todas las fechas Gracias Muchas gracias 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 A la derecha, por favor Aca, aca, aca Aca, aca Aca, por favor, Erasmu Gracias 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 De este lado, por favor Una más Erasmu, regálmelo así, por favor Una más Una más Una más, una más Gracias A esa cámara, por favor Un poquito de lleno de cielo Creat inédito Aca, para Aca Adiosis Una más Aca, espera, a favor Carta, descarta, aca hungri Ac border Aca para aca ¿Cómo se llama? Abel Anabel Anabel, regálame, regálame una foto, para Aca Abel, regálame una foto para como tiempo Por favor, conmigo A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha.